Salta nota otra vez Esto es el vegan Disfrútala Escapo de mi casa para ir por top No llego a mi casa por estar escribiendo hip hop Por reventar el antipop Nena muévete sexy quítate tu pantalón Cuídate si andas en la calle Si eres pandillero sabes bien como es el jale Mucha sangre derramada en las aceras Muchos delincuentes por doquieras de adeveras Alta nota siempre menciono al clan Donde quedo la gente que antes estaba yo y no estaba I don't give my fuck, I don't give my fuck Véndete otro gallo, nena ti don't stop Y esto no para Nadie se compara Mi gente está clara Que estando en el barrio nunca nos va a pasar nada Y esto no para Nadie se compara Mi gente está clara Que estando en el barrio nunca nos va a pasar nada Ayer salí de casa Dejando atrás problemas con mi vida Amenazan No quiero volver El hip hop es mi casa La calle que me abraza Los homies en la esquina Quemándole a la lata Quien los atrapa Los policías no son héroes sin capa Mis villanos se escapan Ten cuidado Te volamos la tapa Nigue No sabe que este vive Para morir ante la música que lo mantiene libre No muchos sobreviven en esta vida rara No muchos sobreviven en esta vida rara Hay muchas cruces esperando el hombre de quien su poder abuse Matas o te matan el poder seduce Yo solo puse atención en medio de la oscuridad buscando luces La buena mierda a tus ojos lo seduce La buena mierda a tus ojos lo seduce Cuando se va la luz también camino en la calle Con los cinco sentidos y algunos extras bien alertas Canino guardián medita la puerta Cuando llega a la casa Después de la casa para contarles esta A otros le sacan la punta La ensartan Tan fondo Es la tercera vez que la libra No lo entiendo No me explico No lo comprendo Porque no cuidan su mundo Las lágrimas de mamá Aún no hacen cambiar Nada Cuando realmente la sientas Saldrás de la cagada Todos tenemos dos caras Y hay que saber usarlas Si las usas al revés Te saldrá cara No podrás pagarla Solo te corta la hoz Te vas y adiós Así te reportas O recapacitas Aunque la condena se larga La libras Nuevos compas llegan Y otros perros se largan Neta nena Tú complementas Pero grabo Para equilibrar la Vibra A otros le sacan la punta La ensartan Tan fondo Es la tercera vez Que la libra No lo entiendo ¿Estás comiendo algo? Sí, eso me dice No puede rapear comiendo No, a ver Ustedes me dice No se quiera seguir rapeando Ya Ya era poquito ramos amén Bien